Hace 71 años, las tropas soviéticas irrumpían en este devastador paisaje del campo de concentración de Auschwitz. Quedaban liberados judíos, republicanos españoles y demás perseguidos por el régimen de Hitler. El testimonio de los supervivientes, el Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Genocidio Nazi. He vivido el infierno en la tierra, me asusta decirlo. He visto la muerte humana, el dolor y el sufrimiento. El fuego de las chimeneas del crematorio todavía está incrustado en las pupilas de todos los que lo vieron. Y como yo tenía 15 años, se me quedó especialmente marcado. Naciones Unidas designó el 27 de enero Día Internacional de Conmemoración Anual en Memoria de las Víctimas del Holocausto como estímulo para prevenir actos de genocidio en el futuro.